Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar de versus, que a veces se abrevia como v-s-punto, ¿sí? Y básicamente voy a leer, ¿sí? Sin complicarme la vida, ¿sí? Dice, la preposición versus, que significa frente a o contra, no necesita destacarse concursivas ni comillas, por considerarse ya una palabra propia del español. No se considera un extranjerismo, no se considera que provenga del latín. En los medios de comunicación es frecuente encontrar frases como confidencialidad versus transparencia en las administraciones públicas, banana versus plátano, entre comillas, ¿sí? Y aquí versus está en cursiva, ¿sí? ¿Sabes cuál es más saludable? La banana o el plátano. El plátano es el plátano de Canarias, producido en las Islas Canarias. O también, minuto a minuto del Panamá, v-s-punto-inglaterra. La vigésimo tercera edición del Diccionario Académico, 2014, ya incorpora versus en la letra redonda, regular, ¿sí? Y señala que, aunque en latín versus significaba hacia, la palabra ha llegado al español a través del inglés y con el significado de frente a, contra. La nueva gramática de la lengua española, 2009, ofrece esa misma explicación y, si bien señala que el uso de versus con esos significados no es correcto, considera más adecuado usar frente a o contra, según los casos. Por otro lado, la ortografía de la lengua española señala que la abreviatura de versus es v-s-punto, en minúsculas y con punto abreviativo. Así pues, los ejemplos iniciales pueden considerarse válidos, aunque no era necesario marcar en ellos la palabra versus concursiva ni entrecomillarla. También habría sido posible sustituir esa preposición por frente a, contra, o, en el último caso, por un simple guión, minuto a minuto, del Panamá, guión, Inglaterra. Es un espacio entre Panamá, el guión e Inglaterra. Y con esto me despido. Hasta la próxima. Chao.